Hola, hoy tenemos una muy buena noticia para ti. Se aprobó la ley por la cual otorga una amnistía hasta el 31 de diciembre del presente año donde tú podrás pagar únicamente el 50% de tus comparendos y fotomultas. Pero ojo, si son de hace más de tres años, se configura el fenómeno de la prescripción y no tienes que pagar nada. Aquí en Grupo Moviliar te brindamos toda una orientación legal. Podrás acceder al documento idóneo eficaz por el cual tú podrás solicitar la prescripción total de tus comparendos. Síguenos a través de nuestra página web como www.grupomovivial.com Allí encontrarás el documento fácil de diligenciar, lo podrás descargar y así podrás solicitar la prescripción de tus comparendos.